Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos, ¿qué tal? Tengan todos una excelente mañana Hoy viernes el 9 de agosto del año 2019 Gracias por acompañarnos en una edición más de Noticias en la mañana A través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les acompaña como siempre Francisco Torres Tapia Es un gusto estar con ustedes Para informar de lo que acontece en nuestro país Y a nivel internacional Iniciemos con lo que ha ocurrido esta mañana A través de su perfil en Facebook El líder estudiantil Byron Corea Estrada Ha denunciado que fue retenido en la frontera de Peñablanca En un viaje hacia Costa Rica El video que aparece en continuación Y que vamos a ver Describe el momento en que tanto Estrada Como otros compañeros que iban en el viaje Fueron retenidos por agentes de migración y extranjería En el video se puede apreciar como los agentes de migración Toman fotografías frontales y de perfil En este caso tanto a Byron Corea Estrada En imagen también aparece el señor Martín Buitrago La hermana de Byron Corea Estrada Osobo Estrada de igual forma publicó en su cuenta En Twitter que su hermano había sido retenido En la frontera de Peñablanca Para realizar supuestamente una entrevista ¿Con qué objetivo? No sabemos A esta hora vamos a comunicarnos Con el líder estudiantil Byron Corea Estrada Para que nos amplíe acerca de lo que ocurrió esta mañana Cuando se transportaban a Costa Rica Mientras logramos contactar la llamada Ustedes pueden ver el video En donde el agente de migración y extranjería Le toma fotografías A las personas que detuvo en el bus Byron buenos días Si Estamos ahorita en vivo Para noticias en la mañana De Radio Darío Quisiera que nos pudieras un poco ampliar ¿Qué fue lo que ocurrió esta mañana? Nosotros estamos viendo un video En donde agentes de migración Los detuvieron Les toman fotografías Todo esto ¿Con qué objetivo? Ok Buenos días Verdad Muchas gracias A todas las oraciones Primeramente De la gente De la preocupación Mira Lo que ha pasado es que Yo He venido He decidido viajar a Costa Rica Para acompañar Lo que es la marcha La cual ha convocado El movimiento campesino Y Verdad Ahí tenemos una agenda También para Reunirnos con diputados Costarricenses Los cuales Vamos a plantearle Algunos temas de derechos humanos Y que Verdad Proyectar para la ayuda humanitaria A los exiliados Que están En Costa Rica Que son nuestros hermanos nicaragüenses Que han resistido Y están sufriendo En este momento Lo que pasó fue que Al momento De llegar a Peña Blanca Se Me pidió De parte Del encargado De la línea De buce En la que voy Que me presentara La ventanilla Para una entrevista En el momento De estar en la entrevista En la ventanilla Pues obviamente Un oficial de migración Con don policía Me empezaron A enfrentar Y me dijeron Que Empezaron a hacer Preguntas Como que Para donde iba Que quien me financiaba El viaje Que Donde Hacia donde Hacia donde iba Que si me daba cuenta Que yo había tenido Delitos En contra del estado De Nicaragua Y Pues a lo que yo respondí Que eran delitos Impuestos Por Por Un gobierno Represor Y por lo tanto Es una mentira ¿Verdad? Y Recantí Que si De una ley De una En la que Los derechos Constitucionales A la libre Movilización En nuestro país ¿Verdad? Y mi derecho A poder viajar Pues tenía Que ser respetado Obviamente Veinte minutos Después Me dijeron Que me podía Trasladar Al bus Y que Me iba A dar El pasaporte Luego Dando del bus Me pidieron Gracias Sí Mientras Restablecemos La comunicación Con Bayron Corea Mientras Se nos da Detalles De lo que Ocurrió Esta mañana En la frontera Con Peñablanca Entre Costa Rica Sí Bayron Te escucho Para Todas Las Man Y Me dijo Que si Me Revisaba Y me Le encontraba Que Que podía Hacer Conmigo Y fue Parte De una Discusión Que tuve Con el Oficial De policía Luego De eso Pues Vino Y nos Tomó Fotografía Pues Aquí Están Hermanos De lucha Viajando En el bus Y Cuando Al momento De bajarme A mí Pues Ellos Me acompañaron A la Ventanilla De De Migración Y Fueron También Requisados Y les pidieron Sus documentos Solo por Acompañarme Para que No Para que no Fuera Solo A la Ventanilla De Migración Bien Bayron Cuando me Decise Que en Este Caso La Persona Encargada Del bus En que Están Siendo Transportados Te Dicen Que Vayas A la Ventanilla Es Porque Ya te Habían Identificado Que Vos Ibas En Ese Bus Claro Recordar Que En El Bus Nosotros Entregamos Los Pasaportes Porque En Nicaragua Es la Compañía De Bus La Que Hace El Trámite Para Que Te Sellen El Pasaporte Llegamos Y A los Cinco Minutos Me Mandaron A Llamar Con La Misma Persona Que Había Llevado Los Pasaportes Y Es Por Eso Que Regresa El Señor Del bus A Buscarme Para Que Yo Vaya A La Ventanilla Bien Ya Que Estamos Conversando Sobre Este Momento De Estas Preguntas Que Te Hacen Estos Oficiales Bueno Mira En tono Burlesco Y En tono De Reunión Y Tomando Fotos Rodeándose De Policías Verdad Estas Personas En La Oficina Pues Claramente Se Veía Que Era Con La Intención De Retener Y De Amedrentar Y De Poder Seguir Verdad Con La Represión De Los Nicaragüenses Claramente Se Vio Que Era El Tema De Reprimir El Tema De Poder Verdad Desde El Momento En que Me Dice Que Quien Me Está Financiando Para Poder Venir A Costa Rica Es Un Tema De Que Esta Persona Para Mí No Es Una Pregunta Adecuada Para Una Persona Que Va A Salir Que Es Nicaragüense Y Que Va A Ser Del El País Y Sabe Que Pues Que Cualquier Persona Puede Venir A Costa Rica Bien A Esta Hora Ustedes Ya Lograron Superar Este Percance Si A Esta Hora Ya Estamos Viajando César Perfecto También Quiero Aprovechar Bayron Para Preguntarte Acerca De Esta Marcha A La Que Ha Convocado Al Movimiento Campesino En Costa Rica Que Es La Marcha De La Unidad Y Que Es Una De Las Razones También Por La Que Ustedes Están Viajando A Costa Rica ¿Cuál Es La Expectativa Que Ustedes Tienen En Misma Mira El mismo Loven De La Marcha Te Lo Dice Una Marcha Por La Unidad Es Una Marcha En La Que También Nos Unimos Al Dolor De Nuestros Hermanos Exiliados De Igual Manera Estamos En Comunicación Con El Movimiento Campesino Con Los Movimientos De Autoconvocados También En Costa Rica Y Esta Marcha Es Para Poder Dar Y Ver La Fuerza Y Darle El Acompañamiento A Nuestros Hermanos Exiliados Y Llamar A Nuestros Hermanos Nicaragüenses En El Exilio Y A Nicaragua Llamarlos A La Unidad Solo Unidos Podemos Lograr El Caos Que se Está De Procar El Caos Que se Está Viviendo En Nicaragua Bien Bayron Te Costa Costa Rica Muchas Gracias Un abrazo Igual Para vos Bien Eran Palabras De Bayron Corea Estrada Al Teléfono Explicándonos De Lo Que Ha Ocurrido Esta Mañana En La Frontera De Peñas Blancas Entre Nicaragua Y Costa Rica Cuando Un Grupo De Nicaragüenses La Mayoría Ex Prisioneros Políticos Se Disponían A Viajar Hacia Ese País Para Participar El Próximo Domingo En La Marcha De La Unidad A La Que Ha Convocado El Movimiento Campesino El Próximo Domingo 11 De Agosto Esta Y Entre Otras Actividades De La Que Van A Estar Participando Principalmente Reuniéndose Con Exiliados Nicaragüenses Que Se En Costa Rica Siempre Sobre El Contexto Sociopolítico Que Atraviesa Nuestro Ayer Un Grupo De Distintos Sectores De Que Prisioneros Políticos Asimismo De Estudiantes Médicos Y Otros Sectores De Nuestro País Se Han Reunido Ayer Hicieron Un Llamado A La Empresa Privada De Nuestro País Para Que Convoquen A Un Paro General De Tres Días Ellos Proponen Las Fechas De 22 23 Y 24 De Agosto Asimismo Le Han Dado Un Plazo De 72 Horas Para Que Todo Toda La Empresa Privada Se Pronuncie Al Respecto De Este Llamado Veamos Darío Noticias El Paro Nacional Está Programado Para Tres Días Jueve 22 Viernes 23 Y Sábado 24 De Agosto La Campaña Paro Y No Un Disparo Es El Final De La Dictadura Es El Inicio De Una Nueva Nicaragua Que Resistirá Que Desobedecerá Y Que Luchará Dentro De Las Premisas De La Subediencia Civil Y Pacifismo El Objetivo De Este Padre Nacional A La Vez De Mermar La Capacidad Adquisitiva Del Gobierno A Través Del Fisco Es Exigirle Al Mismo El Cumplimiento De Los Acuerdos Firmados La Liberación De Los Presos Políticos Restitución De Las Garantías Constitucionales Verdaderos De Justicia Y Reparación Para Las Víctimas Directas De La Represión Y El Retorno De Organismos Internacionales De Derechos Humanos Invitamos A La Alianza Cívica A Unar Esfuerzos Con Los Sectores Que Aquí Suscritos Y Le Emplazamos A Pronunciarse En Un Periodo 72 Horas Exponiendo Su Postura Respecto A Esta Invitación Todos Los Sectores Estamos Igual De Comprometidos Con Esta Lucha Y Con Esta Campaña Y Para Ellos Se Hace Igualmente Un Llamado A Los Y Las Nicaragüenses En El Exterior A Que Unamos Esfuerzos Para Sacar Adelante Esta Nueva Etapa De Lucha Y Demostremos Que La Unidad De Los Sectores Únicamente Será Posible Cuando Pasemos De Los Discursos A Las Acciones Viva Nicaragua Libre Darío Noticias Gracias Por Continuar Informándose Con Nosotros Las Sanciones De Los Estados Unidos A Los Funcionarios De Daniel Ortega Continúan Generando Consecuencias Ayer A través De La Gaceta Diario Oficial En Nuestro País Se Dio A Conocer Que El General En Retiro Oscar Mojica Quien Es Sancionado Por Los Estados Unidos Y Titular Del Ministerio De Transporte E Infraestructura Ayer Le Fueron Despojadas Todas Sus Funciones Administrativas En Pantalla La Fotografía De Oscar Mojica Y El Desarrollo De Esta Información De Acuerdo A Lo Que Conocimos El Día De Ayer El General En Retiro Oscar Mojica Quien Es El Titular Del Ministerio De Transporte E Infraestructura A Traves De El Diario Oficial La Gaceta Se Dio A Conocer Que Ha Administrativas Esto Se Dio A Conocer A Traves De La Gaceta El Gobierno Lo Que Ha Hecho Es Traspasar Las Funciones Ahora A Secretaria General De El MTI En Este Caso A La Señora Mientras Le Se Proporciono El Nombre Quien Estará A Cargo Ahora Del MTI Será Argentina Guadamuso Castillo Ella Estará A Cargo De Todas Las Gestiones Administrativas Del MTI La Gaceta Dio A Conocer Que De Acuerdo O Publicó El Acuerdo Presidencial Con Fecha De 31 De Julio Que Da A Conocer Que La Nueva Secretaria General Del MTI Es La Ingeniera Rosa Argentina Guadamus Castillo Y Que En Sus Competencias Está La Firma De Todos Los Documentos Relacionados A Proyectos En Resumen Esto Es Lo Que Ocurre Las Sanciones De Los Estados Unidos En Contra De Mojica Hicieron Que Perdiera El Poder Administrativo Y Financiero De Esa Cartera Al No Poder Firmar Ningún Documento Relacionado A Las Funciones De Esta Cartera Estatal El Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos Ha Señalado A Oscar Mojica De Promover La Estrategia De Exilio Cárcel O Muerte Del Régimen De Daniel Ortega Hacia Los Manifestantes Nicaragüenses Esa 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 Doctor Julio Montenegro Ha Dicho Que El Gobierno Continúa O Mantiene Abierto Los Procesos Judiciales En Contra De Los Periodistas Miguel Mora Y Lucía Pineda Obao A Continuación El Detalle Darío Noticias Que Acontece Que Hasta El Momento La Única Persona Que Fue Notificada En Su Casa Sobre La Aplicación De La Ley De En El Caso De Jackson En El Caso De Luis Galeano No Han Sido Notificados A Pesar De Que Sán Mencionados En La Notificación Que Le Llegó Al Domicilio A Don Jaime Arellano ¿Qué Pasa Con Miguel Mora Y Lucía Pineda Obao? No Se Ha Pronunciado El Poder Judicial De Manera Alguna Y Esto De Alguna Manera Tiene Que Ver Con Lo Migo Que Decía El Licenciado Mora Esto De Alguna Manera Al Momento De Tomar Una Decisión El Poder Judicial Tendría Que Pronunciarse Necesariamente Sobre Los Bienes Que Fueron Afectados De Manera Anómala Puesto Que La Conficiación Se Supone Que No Existe En El País Y Si La Ocupación Irregular Que Hay En Estas Instalaciones De Les Ofrezco Un Dato Muy Importante 144 Estudiantes Han Sido Expulsados De Las Universidades Estatales De Nuestro País Todo Por Represalias Políticas Ya Sea Porque Se Manifestaron En Contra Del Gobierno Y En Defensa De La Autonomía Universitaria El Detalle De Esta Noticia Cuando Regresemos De La Pausa No Te Das Cuenta Que Al Disparar Muotas Tu Alma Cuenta Inconciencia Donde Quedó La Empatía Humana Creo Creo Nicaragua Libre Creo Nicaragua Llena De Color Nicaragua Libre Creo En Voz Nicaragua Libre Creo En Voz Gracias Gracias por Continuar En Sintonía De Nosotros De Acuerdo A Comisión Interamericana De Derechos Humanos En Su Último Boletín Informativo Con Corte Hasta El 31 De Julio Dice Que 144 Estudiantes Nicaragüenses Han Sido Expulsados De La Universidad Desde El País En Pantalla Aparece La Infografía Sobre Este Dato Que Contiene Mucha Más Estadística La Cifra De La Represión Dice La Infografía Información Actualizada Alta Hasta El 31 De Julio De Este Año 328 Personas Han Sido Asesinadas Entre Ellas 24 Niñas Niños Y Adolescentes Esta Misma Cifra Incluye A 21 Policías Por Otra Parte Más De 120 Personas Continúan Privadas De Libertad Considerados Prisioneros Políticos Asimismo 400 Profesionales De La Salud Han Sido Despedidos Y Aquí Otro Dato Importante 144 Estudiantes Han Sido Expulsados De Las Universidades De Nuestro País Por Represalias Políticas A Como Lo Dije Anteriormente Por Defender La Autonomía Universitaria Y Manifestarse En Contra Del Gobierno De Daniel Ortega Este Mismo Boletín De La CIDH Dice Que Hay O Que Existen 90 Periodistas Y Trabajadores En Medios De Comunicación Independientes Que Se Encuentran Exiliados Y Por Último 76 Mil Nicaragüenses Huyeron A Países Vecinos Consecuencia De La Persecución Política En Contra De Ellos Países A Los Que Han Huido Nuestros Hermanos Nicaragüenses Costa Rica Panamá Guatemala Estados Unidos Y España Entre Otros Esa es La cifra Que Aporta La CIDH A través De Su Boletín Informativo El Más Actualizado Hasta El 31 De Julio Por Otra Parte La Comisión Permanente De Derechos Humanos Se Presentó Ayer Ante La Corte Suprema De Justicia Para Interponer Un Recurso Por Inconstitucionalidad En Contra De La Ley De Amnistía Que Aprobó La Asamblea Nacional El 8 De Junio Pasado Darío Noticias Hacemos ya Un precedente Del Recurso Inconstitucionalidad Que Como CPDH Y Ciudadanos Estamos Interponiendo Ante La Corte Esperemos Que La Corte Pueda Darle Trámite A Esta Petición En Caso Contrario Pues Nosotros Estamos Con Esto Agotando La Vida Para El Próximo Paso Sería Ir A La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Darío Noticias En Nuestro País La Crisis Económica Continúa Agravándose El Banco Central De Nicaragua Reporta Que Hasta La Fecha Se Han Reducido En 60 Millones De Dólares Las Importaciones De Alimentos Y Medicinas El Siguiente Reporte Es Cortesía De La Voz de América Darío Noticias Rina Rina Castillo Es Vendedora De Productos Alimenticios En El Populoso Mercado Oriental De Nicaragua Ella Asegura Que El Incremento En Los Costos De Los Productos Que Atribuye A La Reforma Tributaria Aprobada Por El Gobierno La Han Obligado A Modificar Su Dieta Y Su Entorno Laboral Le Llevaba Que La 25 De Arroz Ahora Le Llevo Solo 10 Para Que Ella Cocine Menos Y Haga Menos Porque Si Llevo Más Arroz De Aquí Menos Producto Hay Aquí Pese A que Los Mercados Populares Están Abastecidos Según El Banco Central De Nicaragua La Importación De Alimentos Y Medicina Se Redujo En 60 Millones De Dólares Durante El Primer Trimestre De Este Año Una Cifra Que Es Preocupante A Criterio Del Sociólogo Ciril Otero Primero Es Desnutrición Desnutrición Ya Sabemos Que Hay Desnutrición Crónica Y Desnutrición Aguda Tenemos Una Cantidad Enorme De Niños En El País En Total Nicaragua Ha De Importar 9. 554 Toneladas De Alimento Y Medicina Hasta Abril De Este Año Según Datos Del Banco Central De Nicaragua El Economista Y Catedrático Luis Murió Explicó Que Un Elemento Que Está Incidiendo En La Caída De Las Importaciones De Medicinas Y Alimentos Es La Reforma Tributaria Que Prácticamente La Reforma Tributaria Ha Venido Encarecer Los Costos De Importación Y Eso Ha Generado De Asegura Que La Reforma La Ley De Concertación Tributaria En Cuatro Meses Generó Al Ejecutivo 4.442 Millones De Córdobas Adicionales Mientras El Ministerio De Fomento Industria Y Comercio Sostiene Que Los Precios De Los Productos Alimenticios Se Mantienen Estables En Los Mercados Populares Daliana Ocaña Voz De América Nicaragua Darío Noticias Por Último Cerramos Con Unas Daniel Ortega En El Año 2000 Hace 19 Años El Presidente Nicaragüense Que En Aquel Entonces Era Oposición De Arnoldo Alemán Que Gobernaba El País Decía Que Las Manifestaciones Populares Cívicas Tenían El Poder Suficiente Para Hacer Que Un Presidente Renunciara Y Ponía Como Ejemplo De Aquel Entonces Al Presidente De Ecuador Que En 1997 Se Vio Obligado A Renunciar Tras Protestas Populares Pacíficas En Ese País El Actual Presidente De Ecuador Lenín Moreno Sostuvo Una Reunión Con El Periodista Nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Y Hacían Referencia A Aquel Entonces De La Renuncia Del Presidente De Ese País En 1997 Que Fue Usado Como Referencia Por Daniel Ortega En Una Entrevista Que Concedió A Chamorro En El Año 2000 ¿Cuál Es la Posición Oficial De Ecuador Sobre La Crisis En Nicaragua Mira Yo Diría Que El Presidente Moreno Lo Resumió En Una Sola Palabra En Una Sola frase El Dijo En Un Gobierno Democrático En Un Régimen Democrático En América Latina Bastaría Un Solo Muerto Para Que Cambie Un Gobierno Y Lo Que Ha Pasado En Nicaragua Con Centenares De Muertos Es Algo Verdaderamente Inadmisible Y Cuando Él Hablaba De Eso Realmente A Mí Me Recordó De Que En El Año 97 En El Ecuador Hubo Una Serie De Protestas Populares Cívicas En Contra Del Gobierno De Yamil Mawad Que Al Final Salió Del Poder Y Yo Le Hice Una Entrevista A Daniel Ortega Cuando Era Líder De La Oposición Ese Año En Ortega Se Jactaba De Las Protestas Que Estaba Realizando Contra El Gobierno De Arnoldo Alemán Y Él Decía Miren El Caso De Ecuador La Gente Sale A Protestar Cívicamente Y No Hubo Ni Un Muerto Y Salió El Gobierno Yo No Puedo Calificar De Violenta Una Forma De Protesta Pacífica Eso No Es La Gente Marchó De Forma Pacífica No Hubieron Un Solo Muerto En Ecuador Llegaron Hasta El Parlamento Y Hasta La Presidencia El Presidente Tuvo Que Ir Y No Un Solo Muerto Y Luego Se De Una Transición Pacífica Sin Romper El Marco Constitucional Y En Nicaragua Ortega Cuando Enfrentó El Desafío De La Población Que Demandó Democracia Y Justicia No Provocó Muertos Provocó Centenares De Muertos De Manera Que Esto Es Inadmisible No Solo Para Los Nicaragüenses Sino En El Contexto De América Latina De Que Un Gobernante Que Ha Producido Una Masacre Y Una Matanza De Este Tipo No Está Habilitado Para Seguir Gobernando Ese Es El Sentimiento Que Yo Percibí Del Presidente Y El Gobierno Ecuador Darío Noticias Será Hasta En Otro Momento Que Nos En El Transcurso Del Día Cuando Llevemos A Cabo Nuestros Micronoticieros Con Lo Más Actualizado De Lo Que Acontece En Nuestro País Gracias La Información Más Reciente Del Día En Una Sola Plataforma Noticias En La Mañana Información Veraz Objetiva De Nicaragua Para El Mundo Una Producción De Radio Darío Calidad Que Día 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 Día